Poder todo este tiempo sin fin Y con temor es sin fin Pero lo de las máquinas despededoras es un hecho Y ahora veo ante mí Alguien con quien coincidir Un buen amigo encontré y soy yo Es él el mejor que encontré y soy yo Creí ser más alto, me encorvo así Creí tener los dos ojos, ¿ves? Hay uno aquí